determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto 6,3 y tiene pendiente 2 entonces, en los casos anteriores hemos trabajado con la fórmula punto pendiente y ahora vamos a hacerlo a través de otro proceso vamos a escribir la forma principal de la ecuación de la recta y igual mx más n y en esta ecuación vamos a efectuar el reemplazo del punto 6,3 entonces, y es 3 igual el valor de x,6,6 por m,6m más n y aparte de los valores x,y que obtenemos de ese punto también nos dan el valor de la pendiente por lo tanto, también podemos efectuar el reemplazo de la pendiente o sea, si m vale 2, 6 por 2 más n por lo tanto, 3 es igual a 6 por 2, 12, más n y de ahí podemos despejar n, que va a ser igual a 3 menos 12 por lo tanto, n es 3 menos 12, menos 9 ahí tenemos el coeficiente de posición entonces, en la forma principal, que es y igual mx más n ya tenemos los valores de m, que lo dio el ejercicio y de n, que lo acabamos de determinar por lo tanto, y es igual, m es 2, la pendiente es 2, 2x y n es menos 9 como nos piden la ecuación general tenemos que igualar a 0 0 es igual a 2x, esta y está positiva aquí está negativo, menos 9 y ahí está nuestra ecuación general de la recta que pasa por el punto 6,3 y tiene pendiente 2 y ahí está nuestra ecuación general de la recta y ahí está nuestra ecuación general de la recta y ahí está nuestra ecuación general de la recta y ahí está nuestra ecuación general de la recta y ahí está nuestra ecuación general de la recta